Padre, Hijo, Espíritu Santo Consumes todo, habitas en la eternidad Por siempre y siempre serás La tierra clama por tu presencia Tú eres todo lo que necesita mi ser Los justos levantan su voz a ti El Espíritu y la novia dicen ven El Espíritu y la novia dicen ven Abre los cielos, muestra tu gloria Alto y sublime tu reina soy Sé exaltado sobre tu trono Rey poderoso, venga tu reino aquí La tierra clama por tu presencia Tú eres todo lo que necesita mi ser Los justos levantan su voz a ti Abre los cielos, muestra tu gloria Alto y sublime tu reina soy Sé exaltado sobre tu trono Rey poderoso, venga tu reino aquí El Espíritu y la novia dicen ven 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 El Espíritu y la danza los fl older Su 취ento y la novia dicen ven El Espíritu y la novia dicen ven El Espíritu y la novia dicen ven ¡Venga tu reino aquí! ¡Van a las tu presencia! ¡Venga tu reino! ¡Venga tu reino! Abre los cielos Muestra tu gloria Alto y sublime Tu reina soy Sé exaltado Sobre tu trono Rey poderoso ¡Venga tu reino aquí! ¡Venga tu reino aquí! ¡Venga tu reino! 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 Clamamos por tu reino en este tiempo En las naciones de la tierra Venga a tu reino Venga a tu reino Vas a oír tu voz en este tiempo Oh, venga a tu reino Oh, levantamos nuestra voz Y clamamos por tu reino en las naciones Venga a tu reino Señor Haz tu voluntad entre nosotros Haz oír tu voz como nunca antes Venga a tu reino Oh, establece tu reino en las naciones Establece tu reino en las naciones Haz tu voluntad entre nosotros Oh, abre los ojos de tu iglesia Aleluya Oh, abre los cielos Señor Arranca el temor de los corazones Echamos fuera el temor de los corazones Echamos fuera todo temor de los corazones De las mentes y en tu iglesia Y levantamos en este día La vida de los pastores en las iglesias Declaramos tu bien, tu favor, tu gracia Declaramos Señor una visitación nueva de tu espíritu Sobre sus hogares, sobre sus matrimonios, sobre sus vidas Sobre la iglesia en México, en el nombre de Jesús Y ordenamos en el nombre de Cristo Que la enfermedad no toca a sus hogares Que la enfermedad no toca a la iglesia más En el nombre de Jesús Oh, venga a tu reino Oh, venga a tu reino Venga a tu reino Venga a tu reino En las naciones de la tierra Venga a tu reino Abre los cielos, muestra tu gloria Alto y sublime, tu reina soy Sé exaltado sobre tu trono Rey poderoso, venga tu reino aquí